Música Estamos con Marcelo Aleaga, el fundamental, grita en la barra, se mueve el jugador número 2. ¿Qué te pareció este partido? Lo más grande de la gloria, no tengo palabras para el screen. Tenemos así unos huevos locos, estábamos en la boca y llegaron confiados. A lo mejor, lo más grande de la gloria. El llamado para la gente, ahí están las cámaras, ¿para qué vienen? Para el próximo partido, vayan a apoyarnos, que vamos por fin, campeonato. Listo, muchas gracias. Ahí estamos con un hincha de corazón, entonces, bueno Juanito, lo despedimos desde acá en la caseta. Alejandro Carrera, nuestro colega en cámara, Juanito Guerrero. ¿Quién les habla? Patricio Quiroz. Muy buenas tardes desde acá, desde el Estadio Sausalito, de Villa del Mar. Ahí arriba es nuestro director de la radio, señor Nivaldo Carrera. Si lo pudimos enfocar un poquito, allá saludando a la gente, todos felices. Muchas gracias, señoras y señores. Es todo en la calle de Estadio Sausalito. ¡Adelante ustedes!